bueno terminé de montar toda la transmisión de lo que viene a ser el eje y ya que mueve el carro que lleva la fresadora que es el eje z ayer en el otro vídeo le mandé eje x en realidad es el y según hola acá en el match 3 y le vamos a dar que lo corte y empieza a funcionar baja el hocillo y ahí empieza a cortar la patita de la h allá está el otro motor del eje x que todavía va solo lo que hace un quilombo bueno más que nada acá porque falta terminar de armar todo el resto de la estructura y está sujetado a la mesa con unas prensas para ver el movimiento ahí va siguiendo la forma ahí termina la pata de arriba y empieza a bajar vamos a cortar y a moverlo manual un poco con el teclado vamos hacia atrás tiene buena velocidad hacia acá mientras subimos el hocillo y me quedo de una superficie de corte de ancho de 59,5 centímetros porque le puse los rulemanes del lado de adentro para que sea más sencillo colocar los motores y ahí perdí el medio centímetro ese espectáculo vamos a darle que vuelva todo a cero automáticamente y la va a llevar a la mitad y la va a llevar a la mitad puse los ceros todos los recorridos a la mitad puse los ceros todos los recorridos a la mitad ok y